La idea de escribir este libro me vino de múltiples dudas que siempre tuve acerca del entrenamiento cuando iniciaba. Este es un libro que yo quise haber leído cuando iniciaba a entrenar. Y es una confesión de cómo he formado mis gimnastas, es la experiencia real del entrenamiento. Si pudiera llamarle de alguna forma es literatura de la experiencia del entrenamiento. Este es un libro manual, es una herramienta muy práctica con la cual enfoco los entrenamientos en la formación de mis gimnastas desde que inicio. Es la realidad de cómo he formado los gimnastas hasta el día de hoy. Los mayores resultados que tenemos, pues lo he dicho ahora, vamos a presentar un elemento que nace de los programas que tenemos acá en México. Los profesores que me conocen saben la calidad y el temperamento de competencia que tienen los atletas que he formado. Pero además creo que este es un libro que nos llama a la razón de cómo nosotros los entrenadores tenemos que abordar el entrenamiento moderno. En México, especialmente donde me ha tocado trabajar a mí, que es en Jalisco, hemos aplicado programas donde nosotros hemos ideado una forma más agresiva, pero a la vez saludable en el ambiente psicológico de los niños. Es decir, que los niños aprenden a hacer una gimnasia con mayor dificultad, pero divirtiéndose. Me parece que en México la gimnasia varonil ha elevado mucho. Nuestro equipo es muy joven, con mucho carácter, es un equipo muy integrado. Y el éxito está en que los entrenadores tenemos una relación muy profesional, tenemos amistad, intercambiamos ideas. Y me parece que todas esas experiencias, porque un libro es la sumatoria de muchos consejos. Un libro son todas las palabras que he escuchado a lo largo de mi vida. Son muchas voces dentro de una voz. Y para mí, mi concepto, un gimnasta es eso, una obra colectiva. Y así mismo es este libro. Hay un capítulo donde abordo el entrenamiento interactivo. Y el entrenamiento interactivo no es nada más de que tenemos que tener más diálogo, más capacidad de recepción, mejor intercambio cuando trabajas en equipo. Y muchos consejos, espero que los lean, acerca de cómo erradicar ciertos tropiezos que uno tiene en la vida como entrenador, en cuanto a relaciones. Disfruté escribir. De hecho, tengo que decir que disfruté escribir el libro. Lo disfruté porque era lo que planificaba, era lo que miraba que era posible, lo que no era posible, y fui haciendo ensayo-error, pero todo desde la práctica. Es un libro escrito de un entrenador para otro entrenador. Lo que más disfruté escribir, realmente que me pareció gracioso, era traer todas las experiencias que tuve como gimnasta, con amigos gimnastas, y hacerlo un ensayo. Y está en la primera etapa. Por ejemplo, hay un capítulo, lo recuerdo presente, cuando hablamos sobre los arzones, es un aparato muy difícil, y sobre las muñecas, y que las muñecas, decía un amigo, están hechas para escribir, para tomar cosas frágiles, un cubierto, una cuchara, pero no para hacer arzones, pero pues toca hacer arzones. Hay muchas cosas inolvidables en la vida de nosotros como gimnastas que las he tratado de transmitir aquí. Y definitivamente el primer capítulo que aborda la formación de niños de 6, 7, 8, hasta 10 años, lo disfruté mucho. Lo disfruté porque en cada palabra, en cada inciso, está la sonrisa, la expresión de los niños, los triunfos, cuando no se logra algo, está todo ese sinfín de experiencias. Las palabras del entrenador lo puedes aplicar desde un niño que ingresó hoy día al gimnasio, 5 o 6 años, hasta gimnastas que tienen 18 años. Los capítulos van ascendiendo conforme la capacidad del atleta, y es un libro que se conduce didácticamente, de modo que todos los gimnastas, todos los entrenadores, tengamos una idea clara de entrenar o de enseñar una gimnasia sostenible. Quiero decir que la gimnasia es muchos deportes dentro de un deporte. Un entrenador debe tener el ojo, la sabiduría, un entrenador debe tener la estadística, la pedagogía, para diferenciar entre un arzonero y un barrista. Y este libro te lo explica. Todos nuestros gimnastas pueden hacer algo. Todos los entrenadores pueden explotar algo de la gimnasia. Aquí lo encuentras. La gimnasia de México, el intercambio. Me gustaría ver que los entrenadores escribieran libros. Me gustaría que hiciéramos más campamentos. ¿Qué me gustaría en América Latina? Que nuestras experiencias se vieran reflejadas en libros. De hecho, una de las ideas de crear una literatura del deporte y la experiencia es que nosotros, los entrenadores, empecemos a escribir nuestros libros. Si alguien está interesado, puede comunicarse conmigo y yo puedo ayudarle a través de la editorial, ya que conozco el camino a que puedan publicar sus libros. Estoy ansioso de leer a más entrenadores y sé que muchos entrenadores al leer mi libro van a encontrar sus palabras porque de hecho de ahí viene el libro, de todos ustedes. Por ahora, el libro lo pueden adquirir directamente conmigo. Por razones de contrato del editorial, no esté en Amazon como normalmente uno puede adquirir un libro. Pero, por dicha, ya teníamos los contactos para bajar costos a los gastos de envío. Es decir que Mariano, guión bajo, espinal, Instagram, me contactan, me mandan un mensaje, trato de hacer un pedido global para el país y los gastos de envío se reducen. Un entrenador debe ser una persona muy estudiosa. Un gran entrenador es una persona apasionada. Un entrenador de excelencia es un entrenador que siempre cuida de su pensamiento. Si un entrenador se enfoca en tener muchas virtudes, me parece que sus atletas van a seguir el camino. Debemos hacer de la gimnasia un deporte atractivo, debemos evitar esos entrenamientos saturados, debemos empezar a implementar otra tendencia, y me parece que es la tendencia de que cada atleta aprenda a aprender por sí solo. Es decir, cuando tú educas a un atleta, sea responsable, todo es más fácil. Y eso lo haces desde niño. Todas esas experiencias están escritas acá. Un abrazo para todos los amigos de Gimnasia Latina. Y muchas gracias a Gimnasia Latina por unirnos.